Tenemos en línea, hablábamos yo al principio, estoy atacado con el tema de los precios, creo que le pasa a la gran mayoría de la gente. Los porcentajes que dan no revelan para nada, por lo menos, lo que es la canasta que uno vive todos los días. Y para eso, si querés, podemos consultarla. Tenemos en línea a Sandra González, Presidenta de ADECUA, que está más empapada en esto y a ver qué expectativa tiene respecto de lo que puede venir. Sandra, te saluda el doctor Jorge Enríquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Sandra, ¿cómo andas vos? Bien, bien, bien. Y quien habla, dispuesto a escucharte con todos estos temas que vemos que no se compadece lo que nos marcan las estadísticas oficiales con lo que nos dice la cachetada que nos da la góndola del supermercado, ¿no? No, desde ya que sí, desde ya que sí. La realidad es que, obviamente, venimos de un año golpeadísimos y después de las elecciones, les puedo garantizar que los aumentos de precios han sido, en algunos casos, mayores al 50% en lo que es canasta básica de alimentos y gran preocupación en los medicamentos, gran preocupación en los medicamentos, pero no solamente el aumento de todos los productos, sino también que hay falta en algunos productos. Hay lugares donde no se consiguen las cosas. La gente realmente está siendo, está en una situación bastante complicada. Yo creo que se va a tener que trabajar muy seriamente en todo, ¿no? En lo que es la defensa del consumidor. Creo que tendremos que refundarla un poquito, la defensa de los consumidores y de los usuarios, dado que hoy el consumidor y el usuario están muy golpeados, realmente están muy golpeados, con mucha deuda, con mucha deuda, hay una deuda de la gente con tarjetas de crédito muy grande, lo notamos, incluso cuando uno va a los supermercados se da cuenta que la gente está comprando en tres cuotas los alimentos, y desde el punto de vista que si no pagan, si no se pagan el total de la tarjeta de crédito, todos sabemos que hay unos intereses bastante altos, ¿no? Así que va a haber que tener mucha responsabilidad, va a haber que ser sumamente serios, porque acá hay una herencia que están dejando que realmente es terrible, es terrible. ¿En qué rubro vos dirías, si podrías el acento, por supuesto desde ya los alimentos, pero en qué rubro notás que ha sido más descomunal el aumento de la escalada en los últimos dos meses, con el tema del famoso Plan Platita y otras cuestiones que se vieron muy claras, ¿no? Bueno, en canasta básica de alimentos, en medicamentos, para que se den una idea, la gente está tomando, si tiene que tomar un medicamento diario, lo está tomando cada dos días, un medicamento crónico, ¿eh? Y no es un dato menor, ¿no? Hablo de una persona que tiene hipertensión, de una persona que tiene problemas de tiroides, de una persona que tiene problemas de corazón, fundamentalmente en esos... Bueno, ni que hablar en tema alquileres, ¿no? No es un dato menor. El tema alquileres, hoy una pareja que alquila y le toca la renovación del alquiler está por encima del 120%, pero tiene que pagar alquiler, tiene que pagar servicios, tiene que pagar expensas, tiene que pagar todo lo que tiene que pagar, y realmente hoy se está destinando en una pareja casi un sueldo para pagar un alquiler. Casi un sueldo, cuando debería ser lo normal, lo lógico, tendría que ser del sueldo de una persona, ponerle un 30% destinado de vivienda, del sueldo de una persona, no de dos, como se está diciendo. Pero en algunos casos está destinado. Pero bueno, vos me estás hablando ya de acá, el 50%, porque el sueldo de uno de los dos que conforman una pareja, me estás hablando de un 50%, lo lógico sería un 20% o un 25%, eso fue lo tradicional, en otras cosas era mucho menos. Bueno, estoy hablando, estoy hablando de, a mi juicio, de la mejor ley que hubo, que fue la ley 23091, la ley de Alfonsín, que establecía, acordate, no solamente, por supuesto, arraigada en los principios de la autonomía y de la voluntad de las partes, pero también establecía desgrabaciones impositivas para todas aquellas personas que querían construir viviendas con destino de locación, poniéndolas por ocho o cuatro años. Absolutamente. Y fue una ley que, desde el 83, que asumió en el 84, ponerle que el ESA ha sido nacional, a 2391, siguió vigente, incluso le incorpora el código nuevo, el código civil y comercial. Lo que pasa es que después hizo tamaño en chastre, primero con un compañero nuestro de bancada, que hizo un mamarracho, y después, por supuesto, con el tema de lo que hizo el gobierno kirchnerista. Cuando me parece que... Sí, sí, te escucho. Realmente es un horror lo que se ha hecho, se ha hecho con la ley de alquileres, es un horror y ha perjudicado absolutamente a todo el mundo. Ha perjudicado. A todos. A todos. A todos. A todos. Que todos despotrican contra esa ley. Es una ley increíble, porque ni los desarrolladores, ni los inmobiliarios, ni los inquilinos, ni los propietarios, todo el mundo está en contra. Exactamente. Exactamente. Otro rubro también, me tocó a mí personalmente, los seguros. El seguro de los vehículos, concretamente un caso, se aumentó un 100% de un trimestre al otro. De un valor de 21.000 pesos, aumentó a 39.000. Cambiaron la base de cálculo, y toman un 4%, un 5% del valor del vehículo, tasado tres veces lo que vale, o dos veces, un vehículo que cuesta 5 millones lo ponen en 10, cobran el 5, y la cuota se va, la prima, lo que se llama la prima, los gastos y todo, se va a duplicar de un trimestre al otro. Es de locos. Está pasando esto. Sí, y las compañías de seguro están diciendo que quieren aumentar mensualmente ahora, ni siquiera ya trimestral, o como sea la póliza que hay, y realmente ese golpe en los seguros de los autos también impacta, porque hay gente que, bueno, tiene que pagar una cochera, el que no tiene cochera, realmente hay pasado mucho. Claro, 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 es terrible. Perdón, recitaba que Sandra, de algo que me pareció muy interesante y que hay que rescatar el valor que tienen, sobre todo porque vos has sido una pionera en todo esto de las asociaciones de defensa al consumidor, con ese gran socialista que fue Héctor Polino, por cierto, pero creo que vos fuiste una de las primeras que alertó sobre este tema, me acuerdo cuando militábamos juntos, que todo el mundo lo veía como una cosa extraña, y realmente vos considerás de que en este último tiempo han sido un poco soslayadas la participación de las asociaciones de consumidores, que hay como un reverdecimiento ahora, de surgimiento. Nosotros no hemos tenido participación. ¿Cómo, cómo? No nos ha, que desde la Secretaría de Comercio no nos han dado ningún tipo de participación, no hemos tenido una participación activa en ningún tema en particular, y yo creo que si bien nosotros somos organizaciones no gubernamentales, que creadas con una ley y con rango constitucional, porque todos sabemos que después de la reforma está en la Constitución Nacional, las asociaciones de consumidores, yo creo que las asociaciones pueden participar en políticas con el Estado Nacional, con sugerencias, con trabajos concretos, con cosas concretas, y me parece que es fundamental eso, me parece que es fundamental, y eso lo tendremos que reconstruir de la mejor forma posible ahora. Yo creo que lo tendremos que reconstruir. Y seguir el tema. No, total, yo creo que se debe reconstruir, porque me parece que son, en cierta manera, como marca de ejes rectores, incluso en momentos en que uno manejaba el índice de precios al consumidor, hasta que apareció, y aún después que apareció el índice de precios al consumidor de Cava y de algunas otras provincias, las asociaciones de consumidores, de la tuya, bueno, la tuya, de la que vos sos el factotum, por decirlo así, adecua, y tantas otras, que realmente uno sentía confiabilidad en los datos que desemaraban, que me parece que eso hizo... Bueno, nosotros en la época en donde el índice de precios también era un mamarracho, vos, Jorge, te acordás perfectamente lo que he padecido con Moreno, porque nosotros realmente comunicábamos los precios que relevábamos, y bueno, prácticamente una persecución, me sacó el registro, me hizo denuncias, fue terrible, ¿no? Eso, a nosotros y a tantos más, al doctor Polino en su momento, a Fernando Blanco Muño también, lamentablemente. El tiempo es tirano, Jorge, vos lo sabes bien, imaginate que Gerardo está haciendo alguna que otra seña. Una última pregunta, contéstamela con la capacidad de síntesis que vos siempre tenés. ¿cómo están funcionando los tribunales de consumo en la ciudad? Están funcionando, están funcionando. Realmente es una herramienta importante, y creo que tenemos que apostar a que eso siga funcionando y cada vez mejor. Bueno, te agradezco muchísimo porque siempre es bueno conocer tu opinión, como la de muchos otros ciudadanos, pero particularmente la tuya, si tiene un predicamento más fuerte, porque yo justamente fui el que convocó toda una comisión que hicimos el código procesal en materia de relaciones de consumo, y todas las sugerencias que puedas hacer con la enjundia que te caracteriza, bienvenida va a ser Sandra. Un beso enorme y bueno, si no te veo antes que tengas muy feliz Navidad, muy feliz año nuevo, saludos a toda la familia y a toda la gente de Adipu, por supuesto. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, estoy a su disposición y gracias a ustedes por llamarme y les mando un beso grande y muchas felicidades también. Felicidades y gracias, Sandra. Gracias, bueno.